Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy, sábado 13 de febrero, estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Durante la conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Ciudad de México pasa a semáforo epidemiológico naranja, con las medidas sanitarias y sin bajar la guardia. Se dará a continuación al programa reactivar sin arriesgar. Los establecimientos de alimentos y bebidas continuarán cerrando a las 22 horas. Sin embargo, las autoridades aún no tienen contemplado el regreso a clases de manera presencial. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la decisión de cancelar el muro fronterizo. El titular del Ejecutivo destacó que va a continuar con la política de atender las causas que generan la migración. En ese sentido, López Obrador insistió en apoyar programas de desarrollo para Centroamérica, que impidan que las personas dejen sus países de origen. La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó a través de su red consular en Texas, que da seguimiento al caso de un tráiler que transportaba migrantes en esa localidad. Las autoridades señalaron que las personas estaban en calidad de desaparecidas desde el 8 de febrero. Además, fueron ellas quienes realizaron llamadas de auxilio al número de emergencias de Estados Unidos. A partir del próximo lunes, 15 de febrero, el Estado de México pasará a semáforo epidemiológico color naranja por la pandemia de COVID. Así lo dio a conocer el gobernador Alfredo del Mazo. Gracias a esto se permitirá la ampliación de aforos, horarios y días de atención en los establecimientos. Todos los comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán operar con aforo del 30%, abrir todos los días de la semana y cerrar hasta las 9 de la noche. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.